Morena Que andas saliendo por ese río, por ese río Señor ando navegando, ando buscando a mi pan cariño Las señas yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Y arriba de un aguacate morena linda, tenía tu nido Ando navegando desde Sinaloa Volaron los gavilanes allá muy alto Por las cascadas Volaron los gavilanes por unas boyas que les gustaban Morena ya me despido, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo será la novia del pajarillo Pero si por ahí quedamos la novia del pajarillo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para buscar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Admirantes de Sinaloa ¡Sinaloa! 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 Un rinconcito en el cielo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para encontrar a mi amor Un rincóncito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Vive dichosa Debajo de los laureles Vive dichosa Debajo de los laureles Tú que te cubres Con ramitas y hojas verdes Te daré mi amor Para que de mí te acuerdes Soy huérfanito Y esta suerte Me tocó Admirantes de Sinaloa Quiero que vayas a mi jardín A pasearte Para que cortes tú la flor Y que más te agrade Te lo juré Que en el mundo No tenía padres Soy huérfanito Y esta suerte Me tocó Quiero que vayas a mi casa Y esta suerte Ni la jardín Para que cortes tú la flor Y que más te agrade Te lo juré que en el mundo no tenía padre Soy huérfanito y esa suerte me tocó Soy huérfanito y esa suerte me tocó Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Vente bien de mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz Música Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Duerme, vente mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz Olvidantes de Sinaloa Y te preguntan si te amo yo Pronto, pronto contesta y diles que no Y te preguntan si te amo yo Pronto contesta y diles que sí Música Vente bien de mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz Música El día primero de octubre se le concedió a la ley Que acá pitón Casanova se preste su amor de rey Se presentó a Monterrey, al gobierno de Vestal Se levantaba en el falso que andaba de relevado Música Yo no hago en contra del gobierno, tampoco ando relevante Ando escapando mi vida desde que no te ha mercado Admirantes de Sinaloa La acción de la soledad que habita en la menoría Donde viajarte a palazos con el mayor rentería Y ese mayor rentería era un jefe militar Descendía sobre el caballo, no le fueran a pegar Cuando llegaba a los llanos, se paraba y los contaba Le daba gracias a Dios y al caballo que montaba El caballo que montaba, le nombraba el número uno Para salvarle la vida como era hasta ninguno Adiós todos mis amigos que tengo en esta región Estado de Tamaulipas y también de Nuevo León Música Música